Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, ya como todos saben de lo que pasó a WhatsApp, a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, que se han caído, que no puedes entrar, que está pasando errores ahí en las aplicaciones, gente. Entonces, muchos se están preguntando si hay alguna solución o cómo solucionar esto rápido. Bueno, entonces les voy a explicar en este video todo de una forma muy rápida, gente. Entonces, lo que pasó es que los servidores se cayeron, los servidores de WhatsApp, de Facebook se cayeron. En esos momentos están reparándolo, están solucionándolo para que puedan volver a funcionar. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer para que esto se solucione así rápido, cracks? Absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es tener paciencia, esperar que esto no es un problema de tu celular, de tu dispositivo, de tu WhatsApp, de tu WhatsApp, de tu... O sea, no es un problema de tu dispositivo, ni de tu Wi-Fi, ni nada, nada. Lo único que tenemos que hacer aquí es esperar porque el único problema que está pasando aquí es del mismo WhatsApp, de los mismos servidores, así que solamente tenemos que esperar que se solucione esto así solo. Y vamos a poder entrar nuevamente, vamos a poder usarlo nuevamente, gente. Entonces, para los que se preguntan, ¿pero a qué hora va a estar listo? Esto podría estar listo de aquí una hora, una hora y media, depende de cómo lo solucionen, ya que esto no se va a solucionar solo. Esto lo van a solucionar los que están arreglando los servidores de WhatsApp, cracks. Ya saben que está WhatsApp, Facebook e Instagram, Messenger, están todos así. Así que solamente hay que tener paciencia, gente. Recuerden que subí un video también hablando de esto, un video hablando de esto, que se lo voy a dejar aquí en la parte final de este video hablando a más detalle. Así que ya saben, entonces este fue todo por el video de hoy. Me ayudarían muchísimo si se suscriben al canal, gente, y activan la campanita. Ya saben que vamos por la meta de los 10,000 suscriptores. Así que ya saben, solamente hay que tener paciencia. Espero que les haya ayudado en algo, gente. Si es así, suscríbanse al canal, cracks. Y compartan este video con sus amigos para que sepan cuáles son las causas de esto y que tengan paciencia, ya que de seguro muchos están buscando la forma de solucionar y al final no logran hacer nada porque no es un problema que se va a hacer, que vamos a hacerlo nosotros, sino que esto se tiene que solucionar los servidores de WhatsApp. Por si no lo saben, cracks, yo subo aquí en el canal videos de Free Fire, pero como pasó todo esto, subí un video aquí. Bueno, subí como tres videos hablando de esto, un video donde expliqué también a más detalle, como ya se los dije, hablando de por qué, cómo son, y por qué, o sea, por qué pasó, las causas y todo eso, así que vayan a verlo si aún no lo han visto, gente. Pero ya saben que subo videos de Free Fire, así que como pasó todo esto, quise subir aquí para explicarles, cracks. Así que ya saben, gente, entonces esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete, y toca todos los botones y dale el producto. Chau, chau.